Si me doy sin vernos, que crees que nosotros nos conocimos Fui maravilloso, ahora que tú hicimos Y si me lo quisimos por tiempo, tú hicimos Ahora soy yo Me abrazo y lo mismo Oh, mamá, no me va a decir que yo estoy fina Y tú te vas a tratar con la humanidad Yo te he perdido a ser en realidad Yo te he perdido a ser en realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!